Bienvenidos a Abre los Ojos en un tema que es algo que me apasiona muchísimo. Ya te puedes inscribir, espero que estén suscritos y no compártanlo para que más gente se suscriba. O sea, la intención de esto nació desde un lugar de dolor, de compartir, es una necesidad impresionante de construirnos juntos. Estamos en mi casa, por eso van a escuchar ruidos como ese. Bienvenidos a mi casa, ¿ven? Y bienvenidos también a un espacio en el que de lo que se trata es de ti. Porque la verdad que yo lo que quiero es compartir contigo y que seas feliz, pero no desde este lugar de que ya sabes que parece hoy, hablando tanto de la felicidad, que la felicidad es una obligación. La felicidad no es una obligación, es un derecho. Y como tal, hay que aprender a ejercerlo. Y desde ese lugar es desde el que quiero abordar el amor propio, porque yo tengo un TED Talk, que es una conferencia de TED, que tiene más de un millón de vistas y justamente habla del amor propio y empieza preguntando quién es el amor de tu vida. De hecho, así se llama este TED Talk, quién es el amor de tu vida. Y entonces sí ya se puso de moda decir, yo soy el amor de mi vida, yo, 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 yo soy. Pero mi pregunta entonces es, ¿qué haces por el amor de tu vida? Porque cuando tú conoces a alguien y te enamoras y estás en esta etapa del enamoramiento, miento, miento, miento que voy a estar toda la vida ahí, miento que voy a pelear por ti contra viento y marea. Y no está mal decirlo porque es muy romántico, vivir el romance es muy bonito, es un idilio. Dice Napoleon Hill, que es el autor de Piensa y Esté Rico, que un genio es quien se atreve a vivir en el idilio, lo muy provechoso que es como energía del sexo y lo hermoso que es como expansión emocional y espiritual y creativa, el amor. Cuando tú te atreves a tener el idilio, el sexo y el amor en esta treada en tu vida, ahí van y vienen mis hijos, cuando tú te atreves en este idilio del amor, el sexo y el idilio, este romance maravilloso, puedes expandir el genio en ti. No todo el mundo puede llegar ahí, no todo el mundo sabe transmutar esa energía sexual, respetarla, honrarla y llevarla a su máximo sagrado. Y luego aprovecharse de esa energía para poder ser creativo profundamente. Porque muchas veces cuando sí, a lo mejor de manera inconsciente, estamos en esa energía, ¿sabes qué pasa? Que te sientes tan profundamente poderoso, que ves menos a la persona que está junto a ti y te vas a buscar otra y te caes. Y él pone un ejemplo fantástico de Napoleón con Josefina. Y dice que prácticamente conquiste Europa enamorado en este idilio, combinado con el sexo, con el amor por Josefina. Pero luego se siente tan, 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 tan Napoleón que la deja. Y ahí es cuando, bueno, está enfrente de Santa Elena. Santa Elena donde termina nuestro querido Napoleón vencido. ¿Verdad, querido chico? Gracias por venir a dar nuestra compañía y nuestro sí. Entonces hablar del amor propio es apropiado. Es apropiado porque es una experiencia personal de ti y contigo y que es muy poderosa para que entonces puedas compartirte y no establezcas relaciones desde la necesidad. Porque eso es toxicidad. La antesala de una relación tóxica, la antesala de una relación tóxica que es súper común es la necesidad. No, no, no te amo porque como no me amo, no puedo dar amor. Por lo tanto, cuando te digo que te amo, te miento, lo que estoy diciendo es te necesito. Y desde el te necesito, si me dejas, me muero. No literalmente, aunque algunos sí, pero químicamente hay algo ahí que sientes que se te fue la vida porque depositaste ese poder en el otro. Y ese poder cuando está depositado en ti, la gente puede ir y venir de tu vida. Y no es que no va a doler, duele y duele un montón, pero tú te vas a quedar sosteniéndote a ti mismo, a ti misma. E incluso cuando la relación se pone fea, tóxica, dolorosa, cuando no eres bien tratada, bien tratado, no lo vas a soportar, no te vas a poder mantener en esa relación. Y sabes quién va a ser tu compañero de salida, el amor propio. Es el amor propio el que te va a tomar de la mano y en el peor de los casos de las orejas y te va a sacar de ahí. Por eso es tan importante cultivarlo, mantenerlo, entretenerlo en tu ser, tenerlo presente. Porque definitivamente las relaciones no son fáciles, pero se vuelven horribles cuando estamos entre personas que no se aman. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no te puedo ofrecer una caja de chocolates si no tengo chocolates. Por eso necesito para ofrecerte amor tener amor. Y ese se cultiva dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo practico el amor propio? ¿Cómo lo hago con todo? Porque yo me quiero amar y me quiero amar con todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el amor? Es una energía, es una ilusión, es una idea. Porque yo lo siento. Cuando tú tienes amor, sientes el amor. Incluso cuando alguien se va sin lo amaste, sientes ese amor. Ese amor, como es energía, pues no desaparece. Transmuta, cambia. Por eso la gente no se va de tu vida cuando hubo amor. Se posiciona donde corresponde. En una hermosa amistad, cambia. Transmuta, porque esa energía fue real. E incluso, malentendido, ese amor puede convertirse en odio. Y sientes que odias a la persona porque sientes esta energía del otro lado. Entonces, quiero decirte que el amor propio, como cualquier tipo de amor, se puede sentir y traducir en una sola cosa. Actos de amor. Cuando tú realizas actos positivos, propositivos para la otra persona, le estás demostrando el amor. Y esos actos pueden ser escucharla, amarla, hacerle el amor, besarla, tener presencia en su vida, compartir cosas valiosas, hacer viajes. Se traduce en actos. Son actos los que nos permiten demostrar y experimentar el amor. Actos de amor. Cuando estamos hablando del amor propio, el amor propio se traduce en actos de amor de ti para ti. Y entonces, puedes empezar a practicar el amor propio. Yo, al principio, les contaba hace algunos episodios en este podcast, en este espacio, en esta comunidad que se llama Abre los Ojos, porque me despierto a las 4.44 de la mañana. Y nadie podría, o comúnmente no entenderíamos que eso es un acto de amor. Te está sacrificando. Claro, me suelo dormir temprano. Cuando me voy a dormir más tarde, pongo el de reloj más tarde. Y retomando el hábito, no lo paro por mucho tiempo. Pero después, claro que tengo ciertas pausas y demás, etc. Pero la verdad que hasta en viajes, cuando mejor me va, o semanas muy complicadas de trabajo donde estoy moviéndome de ciudad en ciudad, me llevo mi tapete de yoga porque me da estabilidad. Me da este lugar donde empiezo el día en el mismo lugar, en ese tapete de yoga, con ese mismo cuaderno, leyendo un mismo libro, doy continuidad a mi día a día. No obstante, la ciudad que esté visitando, si estoy de conferencias, etc., o de gira de alguna cosa, o trabajando, conduciendo programas, lo que sea. Entonces, sí, para mí eso es estabilidad. Por lo tanto, se traduce en un acto de amor de mí para mí, de Claudia para Claudia. Pero incluso puede ser de lo más romántico como invitarte al cine, tú contigo, o como mandarte flores. Yo tenía un novio que siempre me mandaba flores. Siempre, siempre, siempre era súper detallista. Y entonces, cuando esa relación terminó, una de mis preguntas fue como que yo primero dije, ok, ¿qué voy a extrañar? Porque viene el golpe del dolor. Y entonces me pregunté, ¿qué voy a extrañar? Y una de las cosas que, por supuesto, iba a extrañar son estos detalles. Así que los empecé a tener conmigo. A yo comprarme flores, a yo mandarme flores. A tener esos detalles yo conmigo. Son actos de amor de mí para mí. No es hacerme tonta. No es entrar al mundo de la Lalandia. O lo puedes ver así, que entró al mundo de la Lalandia. Pues sí, pero qué bonito vivir ahí. Porque el amor me lo demuestro yo a mí. Pero también me demuestro el amor cerrándome información que no me sirve. También me demuestro el amor alimentándome bien. También me demuestro el amor viendo que me falta haciéndome estudios clínicos y restableciendo mi salud. También me demuestro el amor en la aceptación de mi cuerpo. Y en lugar de decir, me falta esto, quiero transformar esta parte de mi cuerpo, inflacar, lo que sea, desinflamarme, como sea. Es, me amo, gracias cuerpo por donde me tienes. Me gustaría que lleguemos a este lugar y yo te voy a llevar. Me hablo con amor. Generalmente, cada día, por lo menos una vez. Y no de adrene, sino porque realmente lo siento porque ya lo practiqué mucho. Me digo, me caigo muy bien. Soy mi propia porrista. Mi porrista de mí misma. Eso es un acto de amor porque con tus amigos, con tus papás, con tus hijos, si tienes hijos, con tu pareja eres la mejor porrista. Él mejor porrista. Y contigo, ¿cómo le hablas a la gente que amas? En el abuso de confianza, cuando dicen que la confianza más que luego les hablas regacho y no son actos de amor. Y eso termina por... Por mermar ese amor. Porque el amor es una constante que tenemos que procurar. El amor no es... Porque el amor es una constante que tenemos que procurar. El amor no es un acto en el que como si yo hubiera comprado, pum, un coche y se quedó ahí estático porque hasta el coche lo tengo que cuidar. Si yo compro un coche del año, no puedo esperar 10 años después que el coche siga igual si yo no le di mantenimiento alguno, ¿verdad? Si no lo maneja. Imagínate comprar un coche y dejarlo en el estacionamiento y 10 años después pretender que sea el mismo coche. Lo mismo es pretender que alguien te amó y que 10 años después siga intacto el amor y yo no hice absolutamente nada. Lo mismo es contigo mismo. No puedes pretender mantener vive esa llama del amor de ti contigo si no la procuras, si no la atiendes, si no la cuidas, si no lo apapachas, si no te apapachas. ¿Qué es ese apapacho? Yo conmigo, levantar y decir este va a ser el mejor día de mi vida, si puedes, claro que puedes. Vamos para acá cuerpos, 100 abdominales, voy en la 90, ya no puedo más, si puedes. Me quiero hacer el maratón. La gente que corre mis respetos, esta conversación consigo mismo que mantienen durante el tiempo que están corriendo. Estas experiencias a donde te llevas a un máximo potencial requieren de amor propio. No siempre es desde ahí que se construyen, pero terminan en general convirtiéndose en eso. Claro que hay enfermedades mentales, claro que hay gente que tiene que pasar por un psiquiatra, claro que yo no soy ese psiquiatra, obviamente este podcast, este proyecto, no se trata de atender a alguien con una enfermedad mental. No se trata de eso, estoy hablando del común denominador de las personas, tú, yo, que podemos trabajar con nuestra mente, que podemos conquistar nuestra mente, que podemos conquistar nuestros sueños, que a través de esas conquistas nos demostramos nuestro amor. La oración es una manera, es un acto de amor porque te lleva a elevar tu conciencia. No el ruego, no, no llevar la oración a un lugar de, pobre de mí, ya no puedo más, te lo suplico, la súplica. La súplica es un tipo muy bajo de oración porque es como un último recurso. Y cuando tú usas la oración como el último recurso, que es una súplica, va desde un lugar de mucho dolor ya, de sufrimiento incluso, porque el dolor es un maestro. Entonces, permitirte atravesar tus procesos de vida es un acto de amor. Sacarte de relaciones que no te sirven es un acto de amor. Hablarte bonito es un acto de amor. Leer libros que te construyen es un acto de amor. Cancelar las noticias en la mañana y en la noche es un acto de amor porque estás cuidando tu salud mental. Ver noticias es un proyecto de día a día, que a lo mejor entre el mediodía, las doce del día y las cuatro de la tarde puede caber, porque tienes tiempo antes para haber construido un día precioso y tienes tiempo después para vaciarte de esa información. Pues si tú te vas a dormir con noticias o te despiertas con noticias, estás alterando el curso de tu día o el curso de tu descanso, que es la noche. No es un acto de amor, te lo juro, te lo juro. Pruébalo, seguramente estás acostumbrada, acostumbrada a eso porque es muy común hacerlo. Dame una semana, te lo pido, te lo suplico. Dame una semana sin noticias en la mañana y en la noche. Si quieres mantenerte informado y te parece muy importante, hazlo entre las doce del día y las cuatro de la tarde. Va a cambiar tu vida. Es un acto de amor contigo. No es por mí, es para ti. Porque haces todo un tren de pensamiento diferente y eso manifiesta una realidad distinta. Todo lo que entretienes en tu mente termina por convertirse en realidad. Esta banca fue una idea de alguien. Este ya no se le ocurrió a alguien. Era una idea antes de ser una realidad. Este vestido, estos aretes, este labial, este podcast. Todo es una idea antes de ser una realidad. Cuida tus ideas, es un acto de amor propio. Así que yo lo que te invito con este episodio, este quinto episodio de este espacio que es Abre los Ojos, Vive Consciente. Lo que te invito es a que hagas una lista de los actos de amor que te gustaría tener para contigo. Que hagas un escrito de cómo te gusta que te hablen, para que tú te empieces a hablar a ti y a sí misma, a ti mismo, a ti misma. Empieza a hablarte como te gustaría que te hablen, empieza a tratarte como te gustaría ser tratada. Apreciate, valórate, cultiva amistades que te construyen, no que te destruyen. Y si estás en una relación destructiva, salte de ahí. Se llama amor propio. Es que yo le prometí que le amaba. No puedes amar a alguien si no te amas a ti. Y no te amas a ti si te permites estar en una relación que te lastima. Nada de eso trata del amor. Son adicciones porque el cerebro secreta ciertas sustancias en la presencia de ciertas personas. Y a lo mejor ya te hiciste adicto a ese sufrimiento, a ese enojo, a ese dolor y quieres habitarlo porque es cómodo para ti. Habitar en el amor puede ser incómodo si nunca lo has vivido porque no sabes cómo manejarlo. Tienes que aprender. Pero te prometo que habitar en el amor, en el amor propio, es muy cómodo, es sagrado, es precioso. Y es lo que realmente quiere esa energía universal para nosotros. Es lo que... Habitar ese amor, esa energía preciosa, es algo que es posible para todos. Y es lo que realmente quiere esa energía creativa para nosotros. Ese creador, como le quieras poner. Porque existimos por una razón. Estamos en este mundo por una razón. Pero la mejor forma de conquistarla, lo que lo hace más asequible, lo que nos lleva para allá es el amor propio. A través del amor propio es cuando logramos manifestar nuestros verdaderos sueños porque se necesita mucha voluntad para mantener ese amor de ti para ti. Para hacer actos todos los días de ti para ti. Y ese trabajo de todos los días te lleva a otro lugar donde no necesitas a nadie. Cuando alguien te dice yo no soy el hombre que necesitas, yo no soy la mujer que necesitas, deberías de contestarles que yo no necesito un hombre. No necesito una mujer, quiero compartir mi vida con alguien. Tengo tanto amor para dar que quiero a otra persona con quien compartirlo. Me encanta compartir mi vida. Pero no solamente es en pareja. Pero no solamente es en pareja, se comparte el amor entre amigos, entre amigas, entre amigos con derechos, entre papá, mamá. Aprovecha a tus papás mientras están vivos. Chicas, aprovecha a tus papás mientras están vivos. A tus mascotas, luego mucho que querías un perro y los das por sentado y no los atiendes. Es algo que puedes después compartir y es lo que te va a sacar de todas las situaciones que son muchas negativas de tu vida. Esas son inevitables. El amor propio no te va a salvar de ninguna situación negativa, se te va a seguir muriendo gente, vas a terminar relaciones, se van a acabar negocios, vas a perder cosas y dinero en algunas cosas y vas a ganar dinero en otras. La vida va a pasar como pase. Lo que sí va a suceder es que mientras esa vida pasa vas a poder mantener una situación positiva, una mente positiva. Y cuando tú, en medio de una situación negativa, mantienes una mente positiva, ganas. Por eso es tan poderoso el amor propio. Porque ahí sí como Belinda, ganando como siempre. No importa qué suceda afuera. Es que no es lo que te sucede, es cómo cuentas lo que te sucede. Y cuando te amas, lo vas a contar en positivo. Porque te amas y cuando te amas, amas la vida. Y ves la vida como lo que es. Algo carente de significado. Decía mi maestro Hugo, la vida no significa nada. Y no significa nada que no signifique nada. Sabes quién la traduce, le da significado y la escribe y la cuenta y demás. Tú. Y si tienes esa enorme capacidad de contarla, ¿por qué no la cuentas como lo que es? Algo sangrado, un milagro, una belleza absoluta. Eso solo se puede conquistar a través del amor propio. Por lo tanto, empecemos a través de este día con actos de amor de ti para ti. ¿Cómo practico el amor propio? Con actos de amor. ¿Qué actos de amor solo tú sabes que te gusta? Escríbelos. Solo tú sabes que te gusta. Escríbelos. Entonces, desde esa lista tú puedes decir, bueno, si me estoy consintiendo, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, estoy leyendo. Leyendo cosas que me hacen sentir poderosa o poderosa, que me ayudan a experimentar y despertar ese poder como el capítulo anterior que compartimos. Si no lo tienes, te invito a verlo. Te invito a verlo. Hay muchísimas cosas que puedes poner en esta lista y yo no te puedo decir cuál es porque yo sé las que me hacen feliz a mí, a Claudia Lizalde y Mijares. No sé las que te hacen feliz a ti. Y recuerda, la felicidad no es una obligación, es un derecho, pero hay que saber ejercerla. Y una manera de empezar a ejercerla es el amor propio. Amate tú. E inscribirte. Amate tú. Y te puedes, bueno, inscribir, suscribir, compartir este podcast, este canal, esta comunidad. A través de todos los medios que ya te sabes, yo te agradezco infinitamente el que me escuches y que me compartas y que te compartas conmigo y me permitas compartirme contigo. Abre los ojos.